Quiero en primer lugar hacer un gran reconocimiento a nombre de la Mesa Interparlamentaria, a la Comisión de Puntos Constitucionales, por su voluntad política, su interés y sus aportaciones para enriquecer este dictamen que hoy está a consideración de ustedes. Agradecer a las Comisiones de Desarrollo Social, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Federalismo, del Distrito Federal de esta Cámara, por sus opiniones favorables como miembros de la Mesa Interparlamentaria y también un reconocimiento especial a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación de Territorio del Gobierno Federal por sus aportaciones que durante todo este proceso estuvo presente en la Mesa donde construimos conjuntamente esta iniciativa. Y por supuesto, agradecer que nuestros compañeros del Partido del Trabajo y del PRD voten favorablemente esta iniciativa. Y quiero comentarles que se han dictaminado conjuntamente 16 iniciativas de este tema que estaban esperando en la Comisión de Puntos Constitucionales su turno de dictamen. Es decir, había ya antes que la nuestra otras 15 iniciativas esperando resolver el tema metropolitano. Quiero hacer referencia solamente a algunas de las bondades de esta reforma para invitarlos a sumarse a la votación. Primero, va a establecer un ámbito metropolitano como un objeto específico de regulación superior a las conurbaciones. Va a ser corresponsable a los tres niveles de gobierno, al municipio, a las entidades federativas y, por supuesto, a la federación. Va a ser obligatoria la coordinación gubernamental en territorio intermunicipal sin imponer autoridad intermedia entre el Estado y los municipios y sin que esa coordinación dependa del voluntarismo político o de las gestiones de partidos en las distintas regiones del país. O tampoco de que solamente se dé cuando la federación transfiera recursos a las entidades federativas para el tema metropolitano. También va a inducir políticas públicas de Estado que permitan al Estado mexicano ejercer de manera más eficiente la rectoría del desarrollo económico en las propias metrópolis del país en términos de sustentabilidad y justicia social. Y hacer una referencia, como lo ha manifestado mi compañero el diputado Cárdenas respecto al derecho a la ciudad, que efectivamente la iniciativa original pretendía impulsar este derecho desde la Constitución. Hubo algunas cuestiones que nos llevaron a pensar que era muy bien colocarlo en la Ley General de Asentamientos Humanos que como Cámara de Origen la tiene ahora el Senado de la República y que vendrá próximamente a esta Cámara como producto de la mesa interparlamentaria que en mayo pasado hemos instalado. También comentarles que con esta reforma se va a establecer la planeación del desarrollo metropolitano como un nivel que guarde congruencia con la planeación del desarrollo nacional y estatal y conforme la cual tendrán que ajustarse congruentemente la planeación municipal cuando se trata de municipios metropolitanos. No más autorizaciones de cambios de uso de suelo al arbitrio de intereses particulares autorizados antes de dejar el cargo en muchos casos. En contradicción con la planeación ordenada y sustentable del Estado y a la conveniencia particular de intereses o presiones de grupos. Se dará pie al desarrollo del marco institucional regulatorio local que determine los mecanismos y procedimientos de una coordinación ahora de carácter obligatorio no opcional entre municipios y el Estado respectivo y entre entidades federativas cuando se trate de zonas metropolitanas. Nos va a garantizar una gestión pública concurrente que permita aprovechar las ventajas económicas, comparativas y competitivas que derivan del desarrollo de una zona metropolitana hacia otros centros de población en el Estado respectivo e incluso en la región del país de que se trata. Con ello se hace posible que los tres niveles de gobierno sumen recursos, esfuerzos, iniciativas y trabajo conjunto para la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento urbano, de los servicios, el transporte, el abasto, la seguridad pública, la recolección de basura, entre otros, con el debido cuidado al medio ambiente. Por eso, con esta reforma, respetuosamente los exhorto a votar a favor. Se abre con ella una nueva página en la historia nacional del país. Darle por primera vez a México una legislación a la altura de los retos y desafíos del desarrollo urbano que México exige. Muchas gracias por su apoyo.